Sí, así es. Hoy se concreta este reconocimiento por parte de la municipalidad donde nos declararon por unanimidad en el Consejo Deliberante de Interés Municipal en todo lo que respecta a lo cultural y educativo. Sin embargo, la municipalidad anteriormente lo que visualizó fue un reconocimiento de otras instituciones que son nada más y nada menos que UNICEF y la UNESCO. El año pasado se desarrolló en esta institución una investigación sobre cómo había hecho el bachillerato para poder sostener las trayectorias de nuestros estudiantes de forma exitosa en contexto de pandemia y pospandemia. Ese encuadre pedagógico, institucional, de planificación por proyectos interdisciplinarios, de trabajo en red con todas las instituciones del medio, instituciones comunitarias, instituciones de otros ministerios como el de salud, el Ministerio de Desarrollo Social, es lo que finalmente se está premiando. Y la posibilidad de haber convertido el emergente de la pandemia con todas las problemáticas que eso trajo aparejado para nuestros estudiantes que son de contexto de vulnerabilidad, haber podido convertir eso en una oportunidad para enseñar y para aprender en una propuesta pedagógica sólida. Bueno, esto fue una gran sorpresa porque no pensábamos de que, si bien desde UNICEF fue un reconocimiento, pero no estaba escrito. Entonces, por eso, esto es importante para nosotros, porque justamente tengo que hacerle tomar conocimiento a los chicos para que vean que las producciones que ellos realizan y el trabajo que hacen con los docentes es conocido para toda la comunidad. Que sepan que el bachillerato 2, como decía hace rato el señor concejal, el presidente, ¿no es cierto?, del consejo, él decía que era muy importante porque se visibilizaba que la idea esta que tiene mucha gente de que el bachillerato número 2 es una escuela de periferia, es una escuela que tiene muchísimas necesidades y problemas muy complejos, también los chicos hacen actividades que tienen que ver justamente con el engrandecimiento de la propia sociedad, del lugar en el que ellos se encuentran, porque todo esto les va a servir a ellos, ¿sí?, en el sentido de utilidad, en el sentido de conocimiento, en el sentido de relación, eso va a ser importante. Acá acompañando al bachillerato 2, a su cuerpo docente, a los alumnos, a la promo de quinto año, en esto que es un reconocimiento a través de una minuta de declaración a un proyecto pedagógico, a un proyecto institucional realmente trascendente y que ha tenido mucho que ver con la vida muy compleja que tuvieron que atravesar, sobre todo los adolescentes de nuestra provincia y del país, en lo que ha sido el marco de pandemia. Ellos han sido reconocidos a nivel nacional, incluso a nivel internacional por la UNESCO, en base a este proyecto y creo que, por supuesto, el Consejo Deliberante no podía estar ausente. Así que agradeciéndoles a los docentes la dedicación, el esmero que han tenido para contener a estos niños y jóvenes y adolescentes que atravesaron esta situación particular, la resiliencia que han mostrado los jóvenes y, por supuesto, decirles que los canarios disfruten de esta nueva edición de la fiesta nacional de los estudiantes, que la aprovechen, que de alguna manera encuentren acompañamiento, encuentren todo eso que nos brinda a los jujeños este momento del año que se viene, en el mes de septiembre. Así que, acompañados por los concejales que integran diversos bloques políticos del Consejo Deliberante, reconociendo al BACHI 2, Benjamín Villasván.